Así es, si alguien le entrega en Ajep el día jueves que viene, bueno, esperemos que vaya todo bien, todo no raro. ¿Cuáles son las características de estas viviendas, las mismas que se entregaron hace un tiempo atrás? Son exactamente iguales, lo que lo distingue son diferentes colores, nada más, pero son iguales y tenemos planificado la empresa, hacemos tal menos esta y sigue con la manzana enfrente y con la franja que falta a mi izquierda. ¿Podría hablarse de que es un año histórico para el movimiento obrero, en particular para el sindicato, digo, por la entrega de viviendas? Yo por el movimiento obrero no puedo hablar, no soy el indicado para hablar, pero yo creo que sí, pero para nuestro sindicato es un año espectacular, no podemos pagar más, las viviendas, el predio, la fiesta, para lograr muchas cosas que han logrado, son un año significativo para nosotros, para nuestro filo. Que se va a coronar con la satisfacción de la gente de poder tener ya prácticamente cumplido el sueño de la vivienda propia. La vivienda propia, el predio propio, el sindicato y más avances que hicimos la promesa en la campaña, hemos cumplido todo, y bueno, vamos a pedir después que nos positen la campaña cuatro años más, la confianza y bueno, para poder terminar, bueno, después ya retirarnos con los objetivos que hemos cumplido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!